Que encima hay tanta plata en el medio que es nauseabundo, te da bronca. Ah, terrible, a Alberto estamos hablando, ¿no? Está por el otro lado del cinismo, ¿viste? Pero la cobardía de acusar a una mujer... Qué poco hombre, por favor, qué poco caballero, porque... Es tremenda. Lo que más molesta es la corrupción, pero lo segundo que más me molesta es que sea poco hombre. ¿Me entendés? ¿Cómo le vas a echar la culpa a Fabiola por la fiesta y ahora a tu secretaria? Hacete cargo, hermano. No, muy impresionante, muy impresionante. Estamos hablando de que la secretaria tenía un esposo que era un bróker de seguros que se quedaba con todos los negocios del gobierno anterior. Habla mal de él, en realidad, ¿no? Esto, no solamente por ser poco hombre, sino porque subestima a la gente y, en todo caso, parece un estúpido. Pará, te digo... Porque ¿qué le pasa a los elefantes por la espalda y no se da cuenta? Las mujeres le manejan la fiesta en Olivos y le manejan los seguros de Gendarmería. Exacto, exacto. Pero no es tan estúpido Alberto Fernández. Pero pará, te tiro un título. Obviamente irónico, ¿o no? Perspectiva de género. Ah, claro. Eras el héroe de la perspectiva de género. Pero la culpa de todo... Ministerio de las mujeres. Volvimos mujeres. ¿Entendés? Escucha, 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 acá tengo el textual, ¿no? Yo no pedí por nadie. Y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó. Dudo que ella haga una cosa, sí. Pero no lo garantizo. Si lo hizo, no lo avalo. No lo avalo. Ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo. Pero una pregunta. Pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa. ¿Desde cuándo la secretaria de un presidente tiene la capacidad política y de influencia para pedir por un intermediario en negocios multimillonarios? Es una persona, es mala partida. Encima no era el marido. Lo prende fuego, la prende fuego. Imaginate que una secretaria no puede llamar, suponete, vamos a el caso que contaba ayer Camila de ANSES o de Gendarmería. Gendarmería, que son, creo que eran 300 millones de pesos. Gendarmería está manejado por el ministro, está manejado Rossi, ¿no? Eso lo manejaba Rossi. ¿Vos te imaginás a la secretaria de Alberto llamando a Rossi? ¿Qué hace...? No, eso era Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad. Aníbal. Aníbal, llamando a Aníbal. Che, Aníbal, ahora todo lo que contrata de seguro tiene que pasar a través de mi marido. No. No pasa así en la administración pública. Bueno, enseguida yo lo voy a profundizar, pero el tema es que el señor firmó el decreto. Claro, Alberto. Claro, exactamente. Fin. Fin, claro. Sí, claro, claro. Pero acá lo interesante, para mí hay algo saludable en que aparezca el holograma de Alberto Fernández un día antes del mensaje de mi ley. Porque hay como una rapidez rotunda, impresionante, para olvidar lo que pasó hace solo dos meses. Sí, es verdad. Yo sé lo que hiciste el verano pasado, los cuatro veranos pasados, sería el título. Entonces, a mí me parece muy importante que mañana el presidente, cuando hable, cuente, saque todo lo que haya que sacar y lo ventile, bien ventilado. Realmente, porque eso es lo que no hizo Macri, que prepararon un informe, un mamotreto que nadie lo iba a leer nunca, porque era más entretenido leer la guía telefónica del formato que tenía. Puede ser un poco aburrido, pero no importa. No importa. Que lo cuente igual, todo. Que lo cuente igual, porque lo que el país está pasando ahora, recién estaba viendo la nota que le dio al Financial Times. Sí. La estaban comentando, ¿no? La de que pueden, la comentamos, sí. Sí, la comentamos. Bien. Que pueden ir más allá del Congreso o pueden gobernar. Sí. Claro, que pueden gobernar. Un día antes hablar en el Congreso. Y que vos, fíjate, hemos hablado todo el gobierno de Alberto Fernández de qué ancla tenía el gobierno de Alberto Fernández. El ancla era el Fondo Monetario, vos me entendés. Ahora el ancla es la palabra de mi ley, el ancla. Hasta para el Fondo Monetario el ancla es la palabra de mi ley. Es decir, la voluntad de, como sea, contra viento y marea, seguir adelante con las reformas. Y es lo único que tiene, si vos te pones a ver el espectro político. Y yo, la gran duda que yo tengo es hasta dónde es sostenible esto, ¿no? Digo, está bien, a mí me gusta que haga las reformas. Yo lo que le planteé a mi ley en la nota que hicimos acá en Rivadavia y también en TN es, ¿qué pasa si se te prende fuego a una provincia? ¿Qué pasa si el ajuste genera que haya un acuartelamiento de una policía provincial? ¿Sabés qué pasa? Creo que eso se lo inoculó con la rebelión de los gobernadores. Sí. Porque los gobernadores también quedaron expuestos. Le nacieron chivos expiatorios, decís vos. Es que sí, quedaron todos de un lado, ¿entendés? Por errores de los mismos gobernadores. A ver, yo te doy un ejemplo. Y no está en mí defender a mi ley. Es ver los hechos. Vos tenés lo que pasó con Chubut. Sí. Si vos, suponte que está ocurriendo algo ilegal, que le sacaron ilegalmente al gobernador la coparticipación. ¿Vos lo resolvés con otra ilegalidad, como sería interrumpir el suministro de la CIA? No, una locura eso. No, pasa que eso nunca lo iba a hacer. Se dio cuenta el gobernador que fue una locura, dio marcha atrás. Pero corre un paso más esa hipótesis. Tranquilamente él podría haber dado los requisitos y el Banco Central en tres minutos le autorizaba la emisión de deuda, porque todos hablamos con fuentes y las fuentes decían, si nos mandan los papeles, se lo van a autorizar. Pero es que el hilo de Nacho Cristina es un plan para instalarse, fue eso. Ahí está. Entonces, vos haces todo un tema para instalarte, vas a la justicia, que te dice, sí, usted tiene razón, no le ordena a la nación que le devuelva la plata, y en qué termina todo. Yo te lo voy a dar con dos plazos. Si vos seguís en la justicia, podés demorar dos años. Te puedo contar algo que me decía... Si lo hacés como lo tenías que hacer el día anterior, te demora 24 horas. Un consultor político, que jamás voy a decir quién es, me contó que fue la campaña de marketing más barata de la historia. El nivel de conocimiento de Torres saltó del, ponele, 20%, no lo conocía a nadie, al 70%. Porque se volvió una especie de héroe kirchnerista, por más que él no lo sea, salió en C5N, salió en otros canales, todo el tiempo. Estuvo todo el tiempo en los noticieros, insólito. Y salió gratis, no tuvo que poner un mango. Dijo eso, listo, ya está. Es que lo hizo para eso él. Lo que me decía es, fue una campaña de autopromoción impresionante también. De todas maneras, yo no creo que haya sido un impulso unipersonal. Vos decís que hubo otra gente atrás. Yo creo que hubo otras pinzas atrás. Bueno, Patricia Bullrich dijo que era la interna con Macri, ¿no? Yo creo que está la interna del PRO que sigue sin resolverse y le hace mucho daño. En el peor momento. Se está repitiendo el reflujo de la interna de la campaña. Claro. La reta versus Bullrich. No se entiende bien por qué. O Macri versus Bullrich, o Macri versus Bullrich versus la reta. No, la reta ya está. La reta ya está. Está en otra. No sé si está. Ya está. Sí, para mí está en otra. Está en el sur hace dos meses con la novia. Creo que está de vacaciones ahora, sí. Para mí ya está la reta. Hay gente que no se retira nunca, Johnny. Para mí la reta, para mí la interna es Macri Bullrich. Y no termino de entender bien que están dirimiendo. ¿Y poder? ¿Quién manda? No, obviamente, obviamente. Disculpame, cuando... Bueno, suponte que la reta, como vos decís, está afuera. Parece, la sensación que tengo es que está como retirada. Pero, ¿qué lees vos cuando los que aplauden a Nacho Torres son lustos...? Sí, los larretistas decís vos. ¿Qué lees? No, no sé, puede ser. Si dice ABC, yo leo ABC, no DF. ¿Qué futuro crees que tiene la reta realmente, no? Sacó 11%. Mirá, ni la reta ni Massa se retiraron. Es todo lo que te voy a decir. Pero Massa, por lo menos, por lo menos, que es un desastre, sacó 40 y pico por ciento. La reta sacó 11%, ¿entendés? La reta fue bochado por la sociedad, tremendamente. Ahí tenés un análisis que es... No se pueden dejar morir. Nadie se deja morir. Nadie, nadie. Vos siempre peleás. Junto por el cambio desapareció. Ya está, no existe más. Queda el PRO. ¿Qué es el PRO hoy? Patricia, Patricia es ministra de Miley. No sé si es el PRO. Es Macri. Es Macri. El PRO es Macri con todas sus... Pero Macri, ¿qué tiene? ¿Tiene algo? No, pero pará, ahora está la elección del nuevo presidente del PRO. Claro, ahora en junio, por eso. Que va a ser Macri. Claro, pero está esa tensión. Obvio que está esa tensión. ¿Sabés cuál es la otra tensión? Es quién diagrama y cómo se sustenta el poder del diagrama de la alianza o acuerdo o lo que sea con la libertad de avanza. Si vos le preguntás una cosa rápida. Patricia no es más del PRO, ¿eh? Por eso. Patricia es de la libertad de avanza. Ya está. Patricia es la ministra de la libertad de avanza. Por eso le pega a todos Macri. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que Patricia es una ministra leal, pero también respeta su recorrido en el PRO. Ella fue candidata presidencial del PRO. La fuerza más importante de la oposición salió un tercero. Le ganó mi ley. Sí, pero yo no veo que no exista. Yo creo que no, no existe más. Además, también hay interés un tema. Para que exista tienen que tener una representación electoral. El año que viene hay elecciones legislativas. Y está todo junto por el cambio, lo que queda. Es que falta que nazca un partido nuevo. Bueno, diciendo que no van a tener ni una lista, que van a ir con mi ley. El estado embrionario de una nueva fuerza, que no sabemos si es una sola fuerza o una alianza de fuerzas o un acuerdo parlamentario, es donde están peleando la influencia para ver qué sale. Ayer a Ritondo en TN se le escapó el nombre, o no, no sé. Me dicen que se podría llamar las fuerzas del cambio. No es malo, es buena. ¿Por qué? ¿Cómo se llama lo de mi ley? Las fuerzas del cielo. ¿Cómo se llamaba? ¿Juntos por él? Cambio. Bueno, la unión sería las fuerzas del cambio. Es que hoy, fíjate, está todo tan mal. Yo no tengo la culpa. Ahí me cuentan, yo repito. Está todo tan deteriorado que están pensando en hacer un frente electoral el año que viene. O sea, el PRO no va a estar. Que sería la unión del PRO y la libertad. Yo no lo veo por deterioro, lo veo estratégicamente por una razón que está ante nuestros ojos, que es la debilidad parlamentaria del gobierno. Mi ley también necesita al PRO. Claro, sí. Esta es la realidad. Obviamente. La necesita porque no tiene legisladores. A ver, una cosa es recorrer este camino, como lo está recorriendo, solo. Otra es, bueno, che, si sumo músculo, encima tengo quórum, porque voy a tener mi arrastre y el de estos legisladores. Pero eso lo podés tener en un acuerdo parlamentario. Una cosa es la gestión y otra cosa es la política. Y pero hay que ir a elecciones. Sí, bueno. No, el acuerdo parlamentario es una cosa, pero tenés que ir a elecciones. Pensá también que sería la primera vez en 20 años, un poquito más, que el PRO, junto por el cambio, no van a estar representados en las listas como partido único. Van a estar en una alianza con otro partido. A eso me refiero. Vos tenés que tener, tenés que tener, a ver, ellos tienen que tener en menos de un año el formato de cómo van a las elecciones, porque en un año empieza la campaña. Sin dudas, claro. Y eso ya se está jugando. Es como los diseñadores que ya están haciendo la colección del verano que viene. Sí, obvio. Porque la del invierno ya la tienen. Bueno, pero serían ridículos para mí si ellos piensan en presentarse solos, porque como muestra basta lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Si se hubieran unido, Grindelty, Píparo, era otra historia, ¿no? Es que eso es lo que se está armando para mí, pero no tiene forma todavía. Y quieren influir varios. Perdón, no, pues están todo el tiempo con esta... Con la rata. Buenísimo. La amiguita quería preguntar. Te juro que fue pico de rating de la mañana. Es que es buenísimo. Están todo el tiempo con eso. Es buenísimo. La rata se le metió a Jorge Macri. Es buenísimo. Ahora, viste, tuvo templanza para lidiar con la rata. Sí, dale, contó hasta mil, contó hasta mil. Pero el que yo observé... Boleve los gritos, Gaby. Es que le dio un boleo de derecha. Alguien a Puno le da una patada, ¿no? ¿Viste? Le da un mechazo a la rata. Terrible boleo en el... No sé quién es, pero le veo... Un camarógrafo. Un camarógrafo. La mandó al córner a la rata. Los proteccionistas a los animales. Igual la rata ya estaba medio cansadita, viste, caminaba mal. Ahora estaba bien alimentada la rata. Estaba gordita. ¿Podés poner el audio de la rata? La rata XL era. Claro. Rata Zumbo. ¿Por qué hoy puntualmente se llega a desmantelar y no se dio en otro momento? Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. ¡Vamos! 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 ¡Ay! Bueno, una rata. El terror... Sí, 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 sí. ¡Ay, se la comió el perro! ¡Ay! ¡Qué situación, chicos! ¡No! Una rata pasando por entre las piernas de Jorge Macri. Sí, 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 sí. Pero hubo mucha confusión en un momento. Bueno, es parte de... Es parte de esa realidad. Porque además, imagínate todo lo que están sacando. ¡Va a en vivo! ¡Ay, qué cerró! Bueno, seguimos escuchando. Menos mal que está Seba y no yo, ¿eh? Ahora, tenés que reaccionar en vivo, tenés que comportarte. Hay una rata, tenés que hacerlo. A mí me podés ver en la punta del obelisco. Vos salís corriendo. ¿Odiás a la rata? No, no. Hay una rata, te hacés el boludo, seguís. Pensá que el pobre Jorge Macri la arruinó el evento, porque nadie sabe que estaba inaugurando. Ahí están diciendo, le plantaron una rata. Y claro, porque todo el mundo la rata. El tipo fue a decir, mirá, reventé 600 puestos ilegales con la policía, un mega pelati. Todos hablan de la rata. ¿Pero quién está, la rata se la plantó? No, 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 calculo que el destino. ¿Santolo le plantó la rata? ¿Martín Lustó le plantó la rata? ¿Quién le plantó la rata a Jorge Macri? Marra le metió la rata, no sé, no tengo idea. Por favor. Pobre ratín. Somos Disney en un punto. Somos Disney. Hoy el personaje es la rata. Ratatouille. Tenés leones, patos, este... Dios mío. Todos los animales. Chau, Cristina. Hasta mañana. Chau, querido Johnny. Chau, querida. Chau, querida.